Después de haber analizado todas estas herramientas de confusión ideológica, por llamarla de alguna forma, tanto sea la educación, la falsa ciencia, el arte, el falseamiento de la historia, etc., 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 tenemos que hacernos una pregunta clave. ¿Por qué somos tan vulnerables? ¿Por qué nuestras ideas son tan vulnerables, tan manipulables? ¿Qué sucede con nosotros? ¿Qué estas herramientas realmente funcionan? ¿Qué estas herramientas pueden llevarnos al error sin que nos demos cuenta qué es lo que está pasando? ¿O qué es lo que pasa con el ser humano y por qué estas cosas se pueden producir? En primer lugar, vamos a admitir cómo es natural que la realidad objetiva existe. Digo esto porque en algunas épocas hasta eso estuvo en discusión, si la realidad objetiva existía o si no existía. Nosotros, por supuesto, admitimos como una cosa dada que la realidad objetiva existe. Sin embargo, vemos constantemente a la gente discutiendo sobre los más diversos temas y nos preguntamos, bueno, si la realidad objetiva existe, si las cosas externas a nosotros existen y nosotros, pensando, podemos reflejar esa realidad objetiva, ¿por qué discutimos tanto entre nosotros y por qué los puntos de vista son tan variados? Y es que constantemente estamos pensando, pero entre las cosas en las que nunca pensamos es precisamente cómo pensamos, por qué pensamos, de qué forma pensamos. Tenemos un órgano maravilloso que es el cerebro, que es el que nos permite hacer ese tipo de trabajo, pero ¿cómo lo hacemos? Es decir, no queda claro para el hombre medio cómo es que él mismo piensa. Sencillamente, él da por hecho que está mirando las cosas y esas son, que todo es lo que es, y ahí es donde está el verdadero pecado original de todas nuestras confusiones. Lo que realmente hace el cerebro humano no es reflejar la realidad o reflejar fielmente la realidad. Lo que hace el cerebro humano es interpretar la realidad para nosotros. Es decir, para que nuestra interpretación de esa realidad sea funcional a nosotros y nos salve de los peligros, nos permita movernos adecuadamente en un entorno, pero en ningún momento es un calco fiel, una copia de esa realidad que está afuera. Es una interpretación a través de complejísimos procesos de esa realidad. Y de eso precisamente es de lo que no nos damos cuenta. Ahí es donde está el verdadero problema nuestro. Es decir, asumir que esa interpretación de la realidad es la realidad y ni siquiera preguntarnos por qué si es la realidad y todos tenemos un cerebro más o menos igual, por qué motivo siempre estamos discutiendo sobre casi todo y casi siempre tenemos criterios divergentes sobre las más diversas cosas. Ese precisamente es el punto al que queremos llegar ahora. Vamos a ver este pequeñísimo fragmento documental que nos ayudará a entender algunos de estos detalles. Por favor, piense un deseo. Cualquiera que haya sido este, su mente lo ha pensado de dos maneras posibles. En forma de imágenes, visuales, auditivas, táctiles, que constituyen un modo simple y rápido de imaginar las cosas, o en forma de palabras, que es como pensamos casi siempre. Porque con palabras, con conceptos, podemos concebir las ideas más abstractas y simbólicas. Los conceptos son la base del pensamiento. Si observamos con detenimiento este parque y nos preguntamos qué hay en él, encontraremos seguramente más de un centenar de cosas diferentes. Pensar en ellas, de una en una, sería largo e innecesario. Lo que hace entonces nuestro pensamiento es simplificar el proceso y agrupar a los elementos que tienen algo en común bajo una sola idea, con una sola palabra. Por ejemplo, ciclistas, pájaros, personas o árboles. Estas agrupaciones mentales constituyen los conceptos. Elaborarlos es la primera habilidad del pensamiento. ¿Imagina la vida sin conceptos? Necesitaríamos un nombre para cada cosa y sería imposible poder comprenderlo todo y poder pensar. A través de los conceptos podemos representar en nuestra mente todo el mundo, todas las ideas. Cosas concretas, como muñeco o flor, hechos, como cantar o leer, cualidades, como alegre o asustado, o ideas abstractas, como el amor o la vida. Pero, ¿cómo almacenamos los conceptos en nuestra mente? Los psicólogos creen que guardamos en el pensamiento un ejemplo concreto y específico para cada concepto. A esto lo llaman prototipo. Todos estos elementos son sillas, pero una de ellas se parecerá más que las demás a su idea de silla. Cuanto más se corresponden las cosas que pensamos con nuestra idea, con nuestro prototipo, más pronto las reconoceremos y más deprisa pensaremos. ¿Cuál de entre todas las aves es para usted el prototipo de un pájaro? Aunque las avestruces y los pingüinos también son aves, ponen huevos y tienen plumas, casi todos pensaremos más en la imagen de un gorrión al imaginar un ave. Los prototipos nos valen para reconocer los conceptos con rapidez. En realidad, se trata de un pequeño truco que utiliza el pensamiento para ser más eficaz. Los conceptos no están desordenados en nuestra mente. Por el contrario, los tenemos muy bien organizados. Para ello utilizamos las jerarquías. Si nos preguntamos qué es esto, podemos contestar que se trata de un animal, de un pájaro o de un gorrión. En realidad, es las tres cosas. Pues bien, estos tres niveles de explicación son las jerarquías. En cada momento, nuestra mente pensará en el nivel necesario. Si estamos haciendo un examen de biología, tendremos que pensar en un gorrión. Pero en una conversación normal, sobre un tema cualquiera, será suficiente pensar que es un pájaro. Las jerarquías nos permiten pensar al nivel de dificultad necesario. Así somos, más simples y eficaces a la hora de organizar nuestros conceptos. Igual que para construir una casa se necesitan los ladrillos, para pensar se necesitan los conceptos. Así pues, ahí está una de las partes de la clave para entendernos a nosotros mismos. Es decir, realmente terminamos razonando a través de conceptos. Prácticamente todo nuestro proceso de pensamiento se desarrolla mediante conceptos. Pensamos con conceptos, no con realidades. Y los conceptos son un reflejo, una interpretación y como bien dice el documental, un prototipo, un prototipo de la realidad. Es decir, cuando hablamos de silla, no pensamos en todas las sillas. Tenemos en nuestro cerebro el prototipo de una silla o de varios modelos. Pero en general hay un prototipo básico que nos permite asociar una imagen de una silla prototipo con una palabra llamada silla. ¿Correcto? Así es como funcionan estas cosas realmente. Por si fuera poco, los conceptos tienen diferentes niveles de abstracción. Cuando yo digo agua, difícilmente hay alguien que no entienda exactamente de lo que le estoy hablando y su prototipo tenga un enorme parecido con el prototipo de cualquier otra persona que esté escuchando la conversación o que pueda intercambiar ideas. Sin embargo, si yo digo libertad, digo patria, digo otras palabras de ese género, política, por ejemplo, veremos que cada cual tiene en su cabeza una imagen formada muy diferente, o sea, un prototipo muy diferente y muy divergente muchas veces del que tienen los otros y asumiendo cosas que no hay ni siquiera por qué asumir. Es decir, entendemos que hay una cosa que se llama libertad, entendemos que hay una cosa que se llama patria, entendemos que hay un concepto de política, pero realmente no lo tenemos ni remotamente claro nosotros mismos. Entonces, ese tipo de conceptos son conceptos bien abstractos a diferencia de agua, madera, un árbol que son conceptos muy, muy comunes, muy concretos y muy parecidos de una persona a la otra. Es decir, en qué cosa es un árbol, difícilmente hay una discusión alrededor de la naturaleza del árbol ni si todos tenemos más o menos conceptos parecidos. Por supuesto, un especialista tiene conceptos mucho más profundos sobre, es decir, tiene conceptos asociados, vamos a decirlo así, mucho más profundos sobre ese concepto básico y un modelo quizás un poco más elaborado que el ciudadano normal. Pero en general, cuando decimos árbol, decimos agua, la confusión es casi cero. Todos coincidimos en lo que es una cosa. Sin embargo, cuando hablamos de patria podemos estar horas discutiendo cuando hablamos del concepto de libertad horas discutiendo y posiblemente y cuando hablamos de política neola es que realmente nadie sabe lo que es la palabra política. Todo el mundo cree saberla, pero en realidad nadie profundiza y nadie termina sabiéndola. Como parte de este asombroso proceso de razonar a través del concepto está, por ejemplo, la lectura de una novela. Pongamos que cinco personas están leyendo la misma novela si pertenece al mismo ámbito cultural, etcétera, etcétera, posiblemente los cinco terminen diciendo que la novela está maravillosa, que está muy buena, que esto es una cosa bien bonita, lo que sea, y nos haya movido toda una serie de sentimientos. Pero supóngase que esa novela no tenía una sola imagen, que era nada más que texto, cosa que sucede muy frecuentemente. Cuando, digamos, el protagonista va a entrar a una casa, a su casa, digamos, puede describirse como un material o lo que sea, pero bueno, entró a su casa. En ese momento cada uno de los lectores se imaginará esa casa como le parezca a él. Es decir, el concepto de casa una vez que es mentada en la novela, cada cual la interpreta como desee y pinta en su cerebro la casa como le pareció. De tal forma que al final, cuando terminemos de leer una novela, cada uno habrá interpretado cada una de esas cosas como le pareció y todos sin embargo al final pudiéramos llegar a la conclusión de que esa novela estaba muy buena, que estaba entretenida, que estaba esto, que estaba lo otro. Inexplicable, pero así es. Es decir, puede estar seguro de que cada cual se leyó una novela diferente porque sencillamente cada cual interpretó la novela. Interpretar es la función real del cerebro. Interpretamos lo que estamos leyendo, no lo estamos viendo realmente físicamente, no es algo que quede fuera de discusión. No solo eso, habría detalles más sutiles todavía a pensar. Por ejemplo, todos podemos mirar un objeto y decir que ese objeto es rojo, pero en ningún momento estamos seguros de que los ojos individuales de cada uno de nosotros está viendo el mismo color. Sencillamente, desde niño, todos estamos viendo eso de la misma forma, pero cada uno pudo estarlo viendo de forma diferente. Así pues, cuando alguien nos enseña un objeto rojo, todos diremos que es rojo, pero en ningún momento estaremos seguros si la forma en que el otro ve el rojo es la misma en que la veo yo. Es decir, desde niño se nos dijo que eso era rojo, todos aprendimos que eso era rojo y cuando se presente algo rojo todo el mundo dirá que es rojo, si no hay un defecto visual, por supuesto, mayor, como en el tonismo. Pero en ningún caso nosotros estaremos seguros de que eso que nosotros decimos que es rojo lo estamos viendo todo de la misma forma. Así pues, es precisamente la sustitución de la realidad por conceptos y razonar en términos de conceptos que nos juega la mala pasada a nosotros. Es decir, una vez que la realidad vital no es cercana sino que queda a determinada distancia y es inferida a través de los cuentos las narrativas de otras personas cada uno podemos imaginarlo como queramos y cada uno podemos ser arrastrados por el que está haciendo la narrativa hacia donde desee porque nosotros no tenemos experiencia directa sobre ese tema. En fin, seguiremos en próximos capítulos ahondando más sobre este tema.